Buenos días. Hoy nos encontramos con una mujer que goza de un amplio reconocimiento como diseñadora, decoradora y creadora de espacios, uniendo innovación y la estética. Neja Kanuni. ¿En qué consiste el estilo Mix & Match? Justamente viene de mi doble cultura. ¿Y tu lugar favorito en París? Mi barrio favorito es Le Marais. ¿Para gustos colores? Exactamente. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta comer poco, pero bueno. Como dicen, sin prisa, pero sin pausa. Es lo que estaba buscando y no me salía. ¿A qué edad de tu vida te gustaría regresar? Yo creo que volvería a los 25. ¿Qué es el amor para ti? Uf, no sé qué es el amor para mí. ¿Cuál es tu misión en la vida? Hay que vivir un poco, ¿no? ¡No sé qué es el amor para ti? No sé qué es el amor para ti. ¡Oh, sí! ¡Cómo te voy! ¡Suscríbete al canal!